El Ingenio San Carlos es una empresa fundada desde 1945, ubicada en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca. Es uno de los grupos más importantes del sector agroindustrial azucarero realizando inversiones en el campo y en su planta, incorporando tecnología de punta con procesos que impactan satisfactoriamente su productividad y calidad. Para su flota de equipos, adquirió dos cargadores CEM656D, configurados con herramientas que permiten una aplicación especial para el cargue a camiones en la industria papelera y para el remonte de bagazo de caña que alimenta las calderas del Ingenio. Los equipos CEM656D aumentaron su productividad y brindaron un rápido retorno de su inversión, ya que trabajan entre 18 y 20 horas al día los 7 días de la semana. Para asegurar la disponibilidad de 24 horas CEM y G-Colsa como grandes aliados brindan un soporte integral, disponibilidad de repuestos, excelente servicio posventa y técnicos en su operación.